La educación por competencias hay de muchos tipos. En efecto, hay esta, en donde se trata de hacer semi-robots. Alguien que sepa leer lo suficiente para entender unas instrucciones que es seguir y poder seguir la repetición mecánica de una operación. Eso puede ser, pero esa es la competencia entendida en su acepción más pobre y en su práctica más flaca, más desnutrida.